Se incrementan las quejas en Profeco Playa del Carmen contra el cobro de propinas en bares y restaurantes, rentadoras de autos y en reservaciones de hotel durante la temporada vacacional de diciembre a comparación del 2009, según dio a conocer Víctor Sosa Santoyo, subdelegado de esta dependencia federal en la zona. El funcionario informó que en los registros de la última semana del 2010 recibieron múltiples reportes quejosos por las propinas que se cobran a los clientes en la zona turística del centro, tres contra diferentes rentadoras de autos y nueve a causa de reservaciones no respetadas en distintos hoteles del corredor turístico. Sosa Santoyo afirmó que en estos casos han podido ayudar teniendo éxito para el bien de los consumidores al resolver estos casos y subrayó que en cuanto a las propinas, estas están prohibidas por ley, por lo que se encuentran atendiendo la problemática e insistió en que los consumidores tienen que hacer valer su derecho, aunque de igual manera continuarán haciendo recorridos de verificación en los establecimientos de la Quinta y Calle 12 hasta el término de la temporada alta.